Y es la voz que lleva a Jesús, Radio María es tu radio. Frutos inagotables de oyentes nobles, de hijos en el corazón de la madre. Expresión de una aventura que construimos todos. Radio María, 25 años. Hemos tejido diligentemente el manto de la Madre de Dios en este tiempo. Ella quiere que su Hijo Jesucristo sea conocido en todos los puntos de la tierra. Ella y nosotros hacemos radio. Radio María, 25 años. Somos jóvenes, somos muchos, somos una sola radio. Una sola misión en Colombia y en el mundo. Radio María, 25 años. Ollentes amables de Radio María de Colombia. Estamos de plácemes. Hoy es primero de octubre, primer viernes de mes, día dedicado al corazón de Jesús, día de Santa Teresita del Niño Jesús. Hoy estamos celebrando los 25 años de la institución de Radio María en Colombia. Radio María hace parte de World Family Radio María, que cobijan a más de 82 países en el mundo. Es este, por tanto, un día de acción de gracias. Y en la hora presente, antes de la celebración eucarística, hemos invitado al Cuarteto del Coro Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Su directora y maestra, Paola Ávila, deferentemente ha querido unirse a este momento de conmemoración. Manuela Atamayo, Soprano, Paola Rodríguez Contralto, Juan Felipe Herrera Bajo, son parte de este cuarteto estupendo que hoy en el templo, en la capilla de Radio María, rinde homenaje a la Madre de Dios. Y por supuesto, a todos los oyentes y benefactores de esta radio que han hecho posible este sueño y que nos han llevado por una divina aventura a lo largo del tiempo. Demos gracias al Señor. El Cuarteto del Coro Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá saluda a la Madre de Dios con el Ave Verum de William Byrd. El Cuarteto del Coro Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. El Cuarteto del Coro Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. El Cuarteto del Coro Filarmónica de Bogotá. El Cuarteto del Coro Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. El Cuarteto del Coro Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. El Cuarteto del Coro Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. El Señor ha querido regalar esta gracia de participar de los dones de su amor perfecto mediante una radio que anuncia el amor de Dios. Y es la Madre de Dios la que enamora, la que atrae, plena del Espíritu Santo. Y es ella quien nos ha dado el coraje, la fortaleza para en el tiempo permanecer detrás de un micrófono anunciando la alegría de la salvación. Rendimos bendición y gloria al Dios Uno y Trino que ha consignado en la Madre de Dios este proyecto en el mundo a través de las ondas hercianas. Ahora, el Cuarteto Vocal del Coro Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá canta a la bondad de Dios. Il et bel et bon. Y es el nick que se llama entre la madre y 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 la madre. ¡Gracias! 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 Por eso vamos a dejar que de las cuerdas vocales de este coro magnífico surjan ritmos muy de la patria. En honor de la Madre de Dios y de ustedes, apreciados oyentes, dos bambucos. ¡Gracias! 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 Mujercita, déjete, yo quiero que tú seas mi mujercita, oye, chinita querida de la morada a los celos y tú me dejas por otro del cual, ya voy, yo me muero. Es mi amor tan grande que parecen dos, que parecen cuatro, mi vida, lo juro por Dios. Es mi amor tan grande que parecen dos, que parecen cuatro, mi vida, lo juro por Dios. Bogotá no hay, tú con su novia, un cerrate, que Bogotá no hay, tú con su novia, un cerrate, tú no sabes lo que es canela ni tamalcón. Chocolate, oye, chinita querida de la morada a los celos y tú me dejas por otro del cual, ya voy, yo me muero. Es mi amor tan grande que parecen dos, que parecen cuatro, mi vida, lo juro por Dios. Es mi amor tan grande que parecen dos, que parecen cuatro, mi vida, lo juro por Dios. Y que me voy a morir, que me muero de amor, que me muero de amor, que me muero de amor, por las Bogotá. Es que me voy a morir, que me muero de amor, que me muero de amor, por las Bogotá. Es mi amor tan grande que parecen dos, que parecen cuatro, mi vida, lo juro por Dios. Agáchate el sombrerito y por debajo mírame, agáchate el sombrerito y por debajo mírame. Y con una miradita de lo que quieras hablarme, y con una miradita de lo que quieras hablarme. Que me voy a morir, que me muero de amor, que me muero de amor, por las Bogotá. Y con una miradita de lo que quieras hablarme, agáchate el sombrerito y por las Bogotá. Y con una miradita de lo que quieras hablarme, agáchate el sombrerito y por debajo mírame, agáchate el sombrerito y por debajo mírame. Y con una miradita de lo que quieras hablarme, agáchate el sombrerito y por debajo mírame. ¡Magnífico! ¡Extraordinario! Es el talento que Dios regala sobre el ser humano. La música es expresión de la estética divina. Y qué maravilloso cuando podemos contemplarla en estas voces únicas. Que nos traen a la mente a los campesinos, a los indígenas, a la gente sencilla y humilde. A quienes están a esta hora en sus casas recogiendo las señales de Radio María. A ellos nuestro saludo cordial. Queremos inundar nuestra tierra de cánticos, de ritmos propios. Queremos que la Madre de Dios anuncie los tiempos nuevos. Los tiempos de la paz, de la fraternidad, del entendimiento. Sigamos en aire de fiesta en estos veinticinco años de Radio María. La nigua. La nigua. La, 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 pica, 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 pica. Pica, 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 pica. suelen guardar sus maricas que se me arquen las carreteras los huevos se multiplican y no se ve la condenada se siente así cuando pica hay una que es culi blanca y otra que es culi rojiza pica, pica, pica pica, 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 pica la, 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 la piri, 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 piri piri, 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 piri piri, 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 piri piri, 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 piri la, la, la la, la, la la, la, la piri, piri, piri piri, 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 piri piri, 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 piri piri, piri, piri pica, pica, pica pica, 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 pica pica, pica, pica chiqui, pica al cielo se ama justicia llorando lacrimas y dos枚 llanto de las iguas haz tu tarea destructora mi dedo ni dedo que no se pare aunque no vuelva trizas pica 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 la aniguas que hace un microbio chiquita chirriquica pero que rasca y que rasca pica pica y repica la aniguas que hace un microbio chiquita chirriquica si pica la verandita ¡Ay, qué cosa tan merraca! ¡Ay, pica la perreondita! ¡Pica la perreondita! La Madre de Dios, la Negrita, la Morenita de Guadalupe, la Milagrosa con su mirada delicada, la Virgen de la Paz, la de las Mercedes y Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, es la misma Madre plena de las gracias de Dios. Ella nos ha subyugado, nos ha llevado místicamente a su seno y nos ha hecho renacer a la gracia que nos concedió su Hijo. A ella festejamos y agradecemos la deferencia de habernos llamado a servirle como esclavos en bien de la humanidad entera. Por eso, que la fiesta sea para ella, para la Trinidad Santa, y que exulten con nosotros los ángeles, los coros celestiales, con nuestros ritmos muy propios, que también hablan de Dios. Demos paso entonces con este cuarteto al Bullerengue. Si yo fuera tambor, mi Negra, si yo fuera tambor. Si yo fuera tambor, mi negra, si yo fuera tambor, mi negra, sonará nada más pa' mí, mi negra, nada más pa' mí. Si maraca fuera yo, si maraca fuera yo, sonará solo pa' ti, para ti, para caer tambor, para ti, para ti, para ti. Quisiera volverme gaita, y sonará solo pa' ti, para ti solita, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y si fuera tamborito, curruto, te haría bajito, bajito, pero bien bajito, pa' que bailara pa' mí. Y si fuera tamborito, curruto, te haría bajito, bajito, pero bien bajito, pa' que bailara pa' mí. Si yo fuera tambor, mi negra, si yo fuera tambor, si yo fuera tambor, mi negra, si yo fuera tambor, sonará nada más pa' mí, mi negra, nada más pa' mí. Si maraca fuera yo, si maraca fuera yo, si maraca fuera yo, sonará solo pa' ti, para ti, para ti, para caer tambor, para ti, mi negra, pa' ti. Quisiera volverme gaita, y sonará solo pa' ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, mi negra, para ti. Quisiera volverme gaita, y sonará solo pa' ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, mi negra, para ti. Y si fuera tamborito, curruto, te haría bajito, bajito, pero bien bajito, pa' que bailara pa' mí. Y si fuera tamborito, y si fuera tamborito, curruto, te haría bajito, bajito, pero bien bajito, pa' que bailara pa' mí, pa' mí, mi negra, pa' mí, pa' mí, nada más que pa' mí. Pa' mí, mi negra, pa' mí, pa' mí, nada más que pa' mí, pa' mí. Concierto del Cuarteto Filarmónico de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Felices 25 años, Radio María de Colombia. Traemos a la memoria a nuestros formadores. Qué buenos que son. Grandes amigos. Bautizados que se comprometen en el anuncio de la buena nueva. Desde las distintas disciplinas de la teología, de la filosofía, de la psicología, de las humanidades. Qué satisfacción poder presentar estos frutos a ti, Madre, los que tú has cultivado en el tiempo. Y qué decir de los consagrados a tu corazón inmaculado. Son tantos los motivos que nadie quede por fuera. Quienes están en los transmisores en los cerros altos. Nuestros técnicos. El voluntariado, las hormiguitas, los oyentes y nosotros. Una labor de conjunto, un mosaico de colores únicos y de belleza inagotable que se seguirá construyendo en el tiempo. Cantemos a la buena madre con un ritmo muy, muy de la tierra, muy del valle del Cauca, mi buena aventura. La 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 Donde se aspira siempre la brisa pura, el puerto de la vida de buena aventura, donde se aspira siempre la brisa pura, el desperto precioso circundado por el mar. Tus mañanas son tan claras como el cristal, tus mañanas son tan claras como el cristal. La, 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 la... ¡Bello puerto de mar, mi buena aventura! Donde se aspira siempre la brisa pura. ¡Bello puerto de mar, mi buena aventura! Donde se aspira siempre la brisa pura, Las olas estrellantes vienen y te besan, y con un suave rumor vienen y se alejan. Y se alejan, se alejan, se alejan, se alejan. Radio María nos ha permitido conocer la geografía nacional, la variedad de sus climas. Hablo de Colombia, de sus valles, de sus montañas, sus profundos abismos, paisajes únicos que retan a la naturaleza. Y gentes laboriosas que nos traen el alimento, que lo cultivan. Madre de Dios, en esta hora quisiéramos suplicarte que no nos dejes caer en las garras del materialismo. Que las campanas sigan sonando en las torres de las iglesias. Que con fervor volvamos al que es tu Hijo en el sacramento de la Eucaristía. Que esta radio siga siendo un amplificador, un clamor de las gracias divinas. Que contagie, que seduzca, que atraiga irresistiblemente a la buena nueva. Solo así seremos capaces de descubrir el rostro del Señor en cada hermano. Y entonces se cambiarán los fusiles por poesías y canciones, como la de esta mañana. Saludo a la costa atlántica, a los departamentos del Bolívar, del Cesar, del Atlántico, del Magdalena, de Sucre. Y dejamos entonces oír otra canción. Aunque esta no es de la costa, sino más de sabor llanero. Y por supuesto, saludamos toda esta región del país, los llanos orientales. Y saludamos a Colombia entera, a la que la madre hoy cubre con su manto. Carmen Tea. ¡Cantar de llano, cantar de brisas del río, ay, carmente a tu corazón será mío! ¡Cantar de llano, cantar de brisas del río, ay, carmente a tu corazón será mío! Si te respiras, morces de amor, labios, si dejas, no de mi vida, comprénde que de este amor tú serás correspondida. Si te esquivas, morces de amor, labios, si dejas, no de mi vida, comprénde que de este amor tú serás correspondida. ¡Ay, carmente a las Console Islands le envíe a la luna, recuerdo a quien te quiere como a ninguna! ¡Ay, carmente a lasespas de la luna, recuerdo a quien te quiere como a ninguna! En tus noches de desvelos, el que te escuchas cantar, recuérdalo, carmentea, que hiciste mi alma llorar. Ay, carmentea, carmentea, carmentea. Ojasos negros que matan cuando me miran. Ay, carmentea, mi pecho por ti suspira. Ojasos negros que matan cuando me miran. Ay, carmentea, mi pecho por ti suspira. Ojasos negros que matan cuando me miran. Ay, carmentea, mi pecho por ti suspira. Cantar del llano, cantar de risas del río. Ay, carmentea, tu corazón será mío. Cantar del llano, cantar de risas del río. Ay, carmentea, tu corazón será mío. Tu cuerpo de palma real, tus labios de coro cora. Y esos cabellos tan negros que de mi alma se enamoran. Ay, carmentea, carmentea, carmentea. Los virtuosos de la música nos acompañan hoy, jóvenes, que han sabido entregar lo mejor de sí mismos para, con este talento, contagiarnos de su alegría. Muchísimas gracias a la directora de este coro, Paola Ávila, y a todos los buenos amigos que nos acompañan a esta hora en Radio María para exaltar la fiesta de los 25 años de esta radio, que quiere ser poesía, que quiere inventar, hablar desde el corazón, desde el sentimiento. Porque sólo así aparece este secreto que nos encanta, esta miel que nos atrae, que nos seduce, que nos hace cautivos de la buena madre. Ella es de magnífico gusto. Los aromas que nos regala son los del cielo. Que él se conmueva en este día, y por esta celebración, logremos para la patria momentos de entendimiento, de fraternidad. Sigamos entonces, en actitud de fiesta, sigamos cantando a la vida, con la danza del garabato. Danza, danza del garabato. Yo te amé con gran delirio, con gran delirio, yo te amé con pasión desenfrenada, con la pasión del corazón. Te reías del martirio, te reías del martirio de mi pobre corazón, de mi pobre corazón. Y si yo te preguntara a ti, que por qué no me querías, por qué no me querías tú, tú sin contestarme nada, solamente te reías, destrozando mi ilusión de mi pobre corazón. Te pedí que volvieras a mi lado, sin embargo cuantas veces te rogué, que por haberme de tu burla ya curado, te olvidé, te olvidé. Yo te amé con gran delirio, con gran delirio, yo te amé con pasión desenfrenada, con la pasión del corazón. Te reías del martirio, te reías del martirio de mi pobre corazón, de mi pobre corazón. Y si yo te preguntara a ti, que por qué no me querías, por qué no me querías tú, tú sin contestarme nada, solamente te reías, destrozando mi ilusión de mi pobre corazón. Te pedí que volvieras a mi lado, sin embargo cuantas veces te rogué, que por haberme de tu burla ya curado, te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé. La naturaleza canta permanentemente las glorias de Dios, las aves, las mariposas de uno o dos días, los reptiles, los batracios, los mamíferos, todos los seres, hasta las piedras. Solo se necesita tener una mirada distinta, la de Dios, dirá Hildegarda de Vingen. Por eso damos gracias al Señor porque nos ha concedido el privilegio de estos micrófonos a lo largo del tiempo, para cantar al amor de Dios, pero no diciendo solo Dios nos ama, sino descubriéndolo en todas las cosas, en todos los momentos. Reciban nuestro saludo, oyentes amables, que desde la primera hora nos han acompañado, y también aquellos de la última hora, quienes están en sus lechos, experimentando ya que no están solos, porque la madre les rodea con su caricia, y para qué más. Y a todos ustedes, que han permitido este signo profético de los tiempos, con su generosidad, con el capital que yo llamo de Dios, infinitas gracias. Miren lo que podemos hacer, cuando nos lo proponemos, y lo seguiremos haciendo. Y entonces dejemos que toda la naturaleza cante al son de la loma. ¡Ay, ay, mamá! ¡Ay, ay, mamá! ¿Dónde son los cantantes? ¡Un, dos, tres y... Mamá, yo quiero saber De dónde son los cantantes? ¡Un, dos, tres y... Me los encuentro galantes Y los quiero conocer Con sus drogas fascinantes Que me las quiero aprender ¡Clin, clín, clín, turuá! Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, me los encuentro galantes y los quiero conocer, con sus drogas fascinantes que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la Loma y cantan en llano, ya verás, tú verás. Mamá, yo son de la Loma y cantan en llano, ya verás, tú verás. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, me los encuentro galantes y me los encuentro galantes. Me los encuentro galantes y los quiero conocer, con sus drogas fascinantes que me las quiero aprender. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, me los encuentro galantes y los quiero conocer, con sus drogas fascinantes que me las quiero aprender. Clim, pim, pim, matter, clim, pim, pum, claim, pum, purua, ¿de dónde serán? Ay mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, con quin, con tierra soberana, son de la Loma y cantan en llano, ya verás, tú verás. Son de la loma y cantan en llano, ya verás, tú verás. Son de la loma y cantan en llano, ya verás, tú verás, tú verás, tú verás. Son de la loma y cantan en llano, ya verás, tú verás, tú verás, tú verás, tú verás. Este momento que quedará aquí en nuestra memoria, indeleble. Dios les bendiga, muchísimas gracias, merecen un aplauso enorme. Y recibanlo también de manera virtual, como sucede en estas épocas, todo es virtual. Pero nuestra admiración plena, esta es su casa, y cuantas veces quieran, vengan para contagiar de alegría a nuestros oyentes. Felices 25 años de Radio María. El Señor les bendiga y les premie por tanta generosidad. Radio María en Colombia, 25 años. Sueños hechos de realidad. Mariatón del 20 de septiembre al 4 de octubre. En este año, nuestra generosidad debe ser el mejor testimonio para la Madre de Dios y para nuestros hermanos. Mariatón 25 años. Los sueños en Radio María se hacen realidad.